hola buenas voy a hacer un frankfurt con cebolla porque tenemos la costumbre de cuando mencionamos la palabra frankfurt va con ketchup, va con mostaza y resulta que con cebolla, así un poquito caramelizada casi, está también buenísimo lo lavaremos entera porque si lo lavamos ya picada coge mucha agua la cebolla la partiremos por donde está el rabillo por el medio y ahora en juliana así, trocito de medio centímetro más o menos porque luego se queda en nada bueno ahora lo he puesto a fuego fuerte hasta que arranque, cuando arranque ya le quitaré le echamos un poquito de aceite como dos cucharadas supera porque tiene que tener aceite porque el aceite es donde queda el jugo, el sabor y un poquitín de sal sin azúcar, la misma cebolla suelta ya su azúcar y es el mejor sabor sin azúcar ni nada bueno, ahora que ya como sentí está crujiendo ahora lo tapo y lo pongo al mínimo y la dejo ahí, vaya soltando su propia agua y se vaya cocinando 15 o 20 minutos 15 o 20 minutos y después destapo la olla bueno otras veces otras veces destapo la olla porque quería mucha agua pero esta vez la dejamos todo el rato tapar ahora sube el agua, ahora sube el agua un poquito porque ya está blandita para que se caramelice, ya ha soltado todo el jugo y ahora lo dejo fuerte para que salga todo el agua y se caramelice un poco hay que ir moviendo constantemente, si no se pega y aceite he echado un poquito más porque si no esto no funciona, tiene que tener un poquito de aceite aunque se lo quitemos luego a última hora bueno, después de unos minutos meneando cuando cambia de color yo ya solo cuando cambio de color ya no aparto porque me gusta que esté jugosita que no se quede muy seca tampoco saco con la paleta para dejar el aceite sobrante aquí porque aquí quiero hacer el franco bueno, ahora ponemos los franjos yo uso estos franjos uso estos franjos porque son gorditos Jumbo Classic Oscar Mayer porque son gorditos pero vosotros usan que queráis tanto da esto a fuego lento bueno, los franjos no tienen nada fuego lento y poco a poco bueno, ahí van los franjos a fuego lento para que coja calor por dentro y después está tostado un poquito de pa bueno, voy a montar el bocadillo la cebolla si suelta mucho aceite podéis escurrirlo pero es bueno que tenga una poquita pero en todo caso que suelte mucho aceite podéis escurrirlo mira, de aquí con medio me arreglo ahora con una cebollita esto está demasiado y si la cebolla está fría no está mejor o sea que si hacéis cebolla me metéis en un tarro aguanta la nevera aguanta varios días este bocata mejor que el de la feria bueno, pues ya está y la cebolla que sobre a la nevera y para otro día aguanta varios días y más si la metemos en un bote de cristal bueno señores otro día haremos otra cosilla un domingo y un un des